¿Qué es el presidente de la República? Y militantes de la vida, jamás hemos sido militantes del odio, ni de la venganza, ni de la muerte. Y por ser creyentes de la vida y militantes de la vida, y hoy, miércoles de ceniza, que se inicia la cuaresma, le pedimos a Dios Todopoderoso y a nuestra Virgen de Chiquinquirá y a San Benito que proteja al presidente y que le mejore la salud. Pero hay algo importante en nuestra Venezuela, que aspiramos que la gobernabilidad en el país se mantenga. Y es la sinceridad que debe tener el gobierno con el estado de salud del presidente de la República. Cualquier decisión que tome el presidente en un estado de salud que se encuentra, traerá consecuencias no solamente a los millones de venezolanos, sino que hay decisiones que se toman que afectan a miles y millones de habitantes que tiene el globo terráqueo. Ratifico los votos como representante del Zulia en el mejoramiento y la estabilización de la salud del presidente de la República y que, por supuesto, también ratificar que la gobernabilidad no podemos perderla. La gobernabilidad es sumamente importante para un país como Venezuela, un país que se respira en aires de cambio, un país que aspira a vivir unidos, sin diferencias de colores, sin diferencias ideológicas, y un país que aspira a vivir seguro y en paz.